¡Vamos, Fuesca! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Poli, ¿por qué te fuiste? ¡Poli, Poli, ¿por qué te vas? ¡No, no, no! ¡Es que ese corte de verdad va! ¿Tú crees que mi corte de mielita es mucho sombra? ¡No! ¡Sí, sí! Tú sabes que soy camaleónica, no me da miedo atreverme a cosas nuevas, así que por eso lo hice. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por tu sintonía, como siempre, todos los domingos. Aquí estamos para entregarnos totalmente humor, mujeres lindas. Chicos lindos. También concursos, buena música y mucho baile. Así que acompáñenos, no se muevan, que ellos están en... ¡Cantoche! ¡Prono tendré fiesta, me acuerdo! Así es, abrimos el sobre. El reto cuatro, cantidad, todos los bailarines, para bailar música típica, bailes típicos. ¿Estamos preparados entonces? Continuamos con más de la gordita, más sexy. Recibimos a Karol Mariel. Tiene 21 años, 260 libras. Y viene del kilómetro, tu público triple está malo, te aclama, él quiere saber, él quiere saber qué traes para impactar, para romper esta tarde. Hoy tengo un drama musical. Yo pensé que ibas a imitar a Chedi, porque un día ella vino así, envuelta en sábanas. Y tu drama es un drama así, vas a llorar y todo, o vas a ser sexy, importante. Voy a ser sexy, muy sexy. Muy sexy. Bueno, entonces dale Karol Mariel, el escenario ahora sí es completamente tuyo, rompe.